ah mira po ah? que juegas? nba ay que mierda de respuesta es la pobre respuesta que me pueden dar la vida ya no te escuches bien que juegas nba pero yo se pero que que juego en nba? ajá como carrera no pero te encuentro que juegas? jiji no yo no voy a jugar barry ya te digo yo que barry no voy a jugar no barry no pero no se otra cosa MELDITOOOOO 35 de media huevón y corta mas que Sergio Ramos en su pradere ah maldición dale eh dale no hay la falla porque eres maliño